Bueno, en esta ocasión os voy a hablar de las notas de Google. Si tenéis la nueva versión de Gmail, veréis que en la parte derecha tenemos el calendario. Tenemos las notas y tenemos las tareas. Aquí tenemos las notas que puedo ir creando. Se abre directamente la aplicación y podría crear una nota. Directamente podría el título y la nota. En este caso la voy a eliminar porque lo voy a abrir desde la aplicación. Lo podemos abrir así o podemos ir aquí a las aplicaciones y abrir directamente Google Keep, que son las notas. Aquí veréis que yo tengo tres notas en esta cuenta y aquí haciendo un clic aquí en la nota pondría el título de la nota y los distintos conceptos. Concepto 1, lo que quisiera ir poniendo o incluso si quiero poner notas de texto, lo que quiera. Es interesante que sepáis que si pones un listado y dando este botón podríais mostrar casillas de verificación de tal forma que luego diríais si esa tarea se ha completado o no se ha completado. Imaginaos que he puesto por conceptos, pero si fuese una lista de compra que tenéis que hacer, pues sería, se realizaría así. Bueno, voy a hacer, va a quedar las listas, en determinado momento puedo quitar el check y aparecería, ¿vale? Las notas pueden ser escritas. Aquí pondría recordatorios a las notas. Aquí podría añadir un nuevo colaborador que le aparecería también en sus notas y podría también escribir. Aquí cambio el color de la nota, si las quiero destacar por colores, en este caso la voy a poner azul, la voy a poner aquí a esta nota que es una prueba. Quiero que me la recuerde, pues, tal día a tal hora. Por ejemplo, el día 15 a las 12 de la mañana. A las 11 de la mañana, ¿vale? Le doy a guardar y me quedaría un recordatorio, ¿vale? Y podría añadir aquí a una persona que no sería la propietaria, pero sería la editora también de esta nota. Y podría colaborar. Puedo añadir imágenes. Simplemente las buscaría en mi ordenador. Archivar este quedaría ya como guardada. Aquí puedo deshacer algo que he hecho. Voy a cambiar el color, pero lo podría deshacer. Aquí podría eliminar la nota. Añadir una etiqueta, de tal forma que se podrían organizar por etiquetas. Imaginaos que en este caso no las tengo, yo voy a crear una etiqueta. En esta casa es lista de compras. De compra. Bueno, compras. Estas son unas compras, ¿vale? Y ya queda directamente la etiqueta y ves que queda con la etiqueta. Esta la voy a poner, la etiqueta de colegio. Añadir una etiqueta que es la de, esta es de ciclo, perdón, de nivel. Esta es una, le voy a poner la etiqueta de tics. Y esta de publicaciones. De tal forma que, si fuese a utilizar una, en una nota, fuese a utilizar una etiqueta que existe, simplemente en la etiqueta me aparecerían las etiquetas y simplemente tendría que dar a esa etiqueta para que la llegue. De tal forma que luego simplemente, buscando por etiquetas, me filtra, me filtra todo, ¿vale? Voy a notas, recordar que puedes hacer una nota con de texto, ¿vale? Puedes hacer una nota de elementos, puedes agregar imágenes, incluso la podréis tomar con anotaciones manuscritas o si este es un test de una tablet, ¿vale? ¿Qué más puedo recordaros desde aquí? Bueno, aquí hay el dibujo, en este caso, ahora, perdonad, o mostrar casillas de verificación, ¿vale? Las notas las veo todas aquí, las notas con recordatorios las tengo marcadas aquí, me saldrá una ventana flotante ese día, esa hora. Aquí las veo por etiquetas o puedo crear nuevas etiquetas. Aquí vería las que están archivadas y las que he eliminado. Y si tengo que hacer una búsqueda dentro de cualquier nota, las tengo que hacer desde aquí. Entonces, me las buscará en recordatorios listas o en las distintas notas, ¿vale? La herramienta es muy sencilla y es una excelente herramienta para tomar anotaciones. Recordar, si queréis destacar alguna y no queréis marcarla con otro color, podéis dar a esta estructura de aquí para que os la fije. Y luego la podéis ver en listado en línea, que es una debajo de otra, o en mural, ¿vale? Que sepáis también que cuando hago un cambio hay una sincronización y se sincroniza esas anotaciones en cualquier dispositivo que tenga la aplicación de Kip de Notas de Google. ¡Gracias! ¡Gracias!